Yo y familia pues vamos a atacar un problema que todo mundo tenemos en casa, el famoso cochambre. Todo mundo, las ollas que se nos manchó, el sartén, el comal, la estufa y no sabemos qué hacer. Y recurrimos a abrasivos que son en ocasiones muy peligrosos manejarlos en casa y que pudieran ocasionarnos quemaduras, leves o graves a nosotros mismos o a nuestra propia familia. Pero en cambio el hacer un eliminador de cochambre doméstico es maravilloso para que nuestros sartenes luzcan espectaculares. Este sartén familia pues vamos a hacerle cumpleaños porque el día de hoy le vamos a cantar las mañanitas. Tiene los mismos 16 años que vamos a cumplir nosotros. Este sartén tiene 16 años con nosotros, pobrecito muchachos, le hemos dado un buen recuerdo. Felicidades sartén, que te la pases muy bien en este tu cumpleaños. Oiga familia, pero la verdad que mantenerlos así pues no es cosa fácil porque hay que limpiarlos todos los días. Y fíjese cómo se puede limpiar de una manera bien fácil. Vamos a poner tantita agua, más o menos una taza de agua en un recipiente. Luego vamos a poner media taza de vinagre. Luego lo que vamos a poner es más o menos un cuartito de taza de bicarbonato de sodio que con el vinagre pues va a ser espuma. Y luego vamos a poner un cuarto de taza de jabón de trastes que usted utiliza normalmente en casita. Esto lo vamos a mezclar y cheque el dato lo que va a hacer usted. Mire cómo se hace una espuma densa por todo lo que estamos incluyendo. Lo mezclamos muy bien y tenemos un abrasivo natural para eliminar cochambres. ¿Qué voy a hacer? Mire, si usted ve esa manchita, ahí está, porque se ha ocasionado por el uso normal. Pero lo que vamos a hacer es tomar una fibra con la que normalmente lavamos los trastes. Y únicamente la voy a humectar tantito en este abrasivo que hicimos que es para quitar cochambre. Lo voy a embarrar muy bien y usted lo que va a hacer, deja sus sartenes que reposen más o menos unos 30, 40 minutos. Ahí los deja, no les hace nada. Después de ese tiempo regresa y de nueva cuenta vuelve a tomar y los vuelve a tallar y el cochambre va a desaparecer. Sobre todo el aceite que se pega y que es verdaderamente muy incómodo el poderlo quitar y realmente imposible. Con este abrasivo natural va a ser una maravilla. Así que dicen Jerónimo, póntelo en la cara porque la tienes manchada. No, estos lunares no se quitan con esto, ¿verdad muchachos? Pero con gusto les puedo poner tantito. Oiga mamilia, pues vamos a implementar este consejo útil que yo sé que le va a ser de mucha utilidad en su diario vivir para que sus ollas luzcan espectaculares.